Ya puedes obtener un título en los Estados Unidos sin necesidad de cursar una carrera aquí. Ni visa, ni tía, ni mueble, ni colchón, ni que te vayan a buscar al aeropuerto porque cuentas con Humboldt International University. Ahí puedes obtener tu título en licenciatura, maestría o doctorado, carreras en inglés o español. Entra ya para que busques toda la información. www.highuniversity.com y por supuesto en sus redes sociales, arroba High University, para que triunfes y sobre todo navegues al futuro junto al conocimiento. La gente venía con plata y cuando nos encontrábamos a los cubanos, yo recuerdo clarito que me encontré una vez, estaba quedándonos en una casa por Biscayne, una casa de un familiar y nos encontramos un cubano paseando un perro. El cubano es muy parecido a nosotros en el sentido de que le gusta sacar conversación. El venezolano es lo mismo, o sea, el venezolano pone una gente en una colombana y empieza, qué calor, no fuerte, ¿verdad? Ay, sí, está dando calor, se me baja la tensión un poquito siempre porque a mí me pasa que yo sufro de varices y ahí empieza una gran amistad. Todo empieza por las varices y ahí empiezan filtres, señora, no dejes eso que circule porque la varice va comiendo la piel. O sea, dame tu teléfono 0414 y ahí hay un arranco en la amistad. Dos señoras que se conocieron en un cajero, o sea, siempre pasa. El cubano tiene esa misma cosa caribeña de la cercanía, de que te conversa, que te pregunta una cosa, que se queda hablando contigo. Y me acuerdo que el señor cubano que vivía por la zona, estaba pasando un perro y nos oyó, estábamos nosotros hablando en el patio. O sea, como enfrente de la casa. Y el señor dice, ¿ustedes son venezolanos? ¿Ustedes son venezolanos? ¿Viven aquí? No, nosotros nos estamos quedando aquí. Ah, yo lo estoy oyendo, vengo allá, estoy oyendo el acento distinto, sí. ¿Y ustedes de qué parte son? No, de Caracas. Ah, qué bonito, qué bonito tener un país todavía y no perderlo. Año 97, 98, no recuerdo. Y yo dije, ¿viste? ¿Y yo con esta actitud? Hay que tener cuidado con quien uno vota, porque la gente cuando vota por el cáncer, el cáncer se va comiendo todo. Y acaba con los países y acaba con todo el mundo. Y claro, nosotros éramos un país aún muy joven, no entendíamos esa verga. Y eso que teníamos el ejemplo claro, carajo, en el Caribe. Pero nosotros nos decían mosca. Y la gente dijo, no, por la bestia, hay que votar por la bestia. Y entonces, efectivamente, la bestia. Entonces esa verga, los cubanos nos advirtieron y nosotros decíamos, pero por favor, ustedes son una isla, no saben. Nosotros somos continente, nosotros petroleros. La primera industria del petróleo, Venezuela. Imagínate, presidente de la OPEP, cállate la boca. No pasaría nunca que eso ya... Y los cubanos, pero eso igual va a pasar, porque eso es el cáncer que se mete, pues vaya, por debajo de la tierra. Y eso es como una metástasis, caballero, que va quemándolo todo. Y uno decía, pero qué gente tan negativa. Tan negativa. Y sí, como ellos lo dijeron, igual. Pero cómo es posible que si un hermano hispano ve que una gente se monta en una balsa, coño, a la madre. Que yo no me monto en una lancha en esta verga. A mí me dicen, vámonos para Bahamas. Y si esa verga se hunde, ve tú, con la seguridad que hay en este país. Que aquí no jodas, tú me llamas en I-1-1, 18 patrullas, 4 carajos, unos bomberos, una gente, una gente, unos helicópteros. O sea, aquí no es que te... Porque tú te pierdes en Venezuela, en el mar. Y, ay, mi amor. Pídele a la Virgen del Valle que se aparezca. Es más recho, es más factible que se aparezca la Virgen del Valle que los policiales de la costa. Mira, ¿quién se está ahogando? Porque uno empieza, Virgen del Valle, aparece en una tablita. Y sálvame. Porque eso no va a llegar nunca una gente para rescatarlo a uno. Aquí no jodas. Aquí no, tú me dio llamas. Mira que aquí hay una ola inmediatamente, unos helicópteros, una gente, una gente, una lancha, una aina, una... Y esto lo cercan. Sale hasta Biden. Dice, ¿qué pasó? ¿Quién se está ahogando? No jodas. Y uno, señor, está mayor. O sea, tenga cuidado de ser presidente. O sea, la verdad es que esto es un país... Y uno le dice, yo arriba, vamos, vamos para Bahama. Y uno dice, mira, mejor no. Eso busca peligro. Mejor quedarnos cerca porque eso de andar para Bahama, eso busca mucho peligro, tentar la suerte. Pero imagínate tú montaste en una balsa de Cuba para acá, compadre. Pero que además de eso, no es que tú estás lidiando con tiburón, uno tiburón, dos tiburones, tres de la película. Tú estás lidiando con tiburones de verdad. O sea, si uno ve un tiburón en una pantalla de un celular, cuando te dicen, mira, hay tiburones en la playa. Y uno le baja la tensión. Imagínate tú en una balsa, con un coñazo, gente, porque eso no es que van dos enamorados. ¡Rema, María, rema! ¡Rema, que vamos a llegar seguramente a Aventura Amor! ¡Rema! ¡Eso es un coñazo este! Que es una gente que tú ni conoces en esa verga. Con niños, porque además llevan hasta perros. Porque dicen, yo me traje mi perro. Y usted sabe para qué se trajo ese perro. Yo me traje mi perro porque yo no voy a dejar mi perro en esa desgracia. Este es mi perro, mi compañía, mi hijo, de siempre. Y yo me traje a mi perro, Titón, me lo traje. Una gente que va, un coñazo de gente, y van echándole bolas. Y empiezan unos tiburones a... Porque los tiburones a la edad, por ahí se le pica el culo y entonces empiezan a rodar. Mire, compadre, ahí uno, mire, padre nuestro, o sea, aparece alguien. Y esos son un día, dos días, tres días en ese huevo. O sea, si uno ve un hermano que se monta en una vaina de esas y cruza un mar por la libertad, ¿cómo coño, cobrajo? Uno va a ir a votar por una vaina que se parece a eso. O sea, uno tiene que ser muy loco, cobrajo. O sea, uno tiene que tener un poquito de... ¡Salud por eso, muchachos! ¡Con la derecha porque la izquierda murió! ¡Oye, yo no puedo creer que hay que explicarle eso a todo el mundo de Latinoamérica! ¡Coño, usted no puede votar por una vaina que se parezca a esta! ¡No, pero no es lo mismo, pero se parece! Y usted se... O sea, a menos que a usted le guste que le metan, o sea, a esos hombres o a esas mujeres que se casan con una gente parecida al ex. Una gente que se divorcia. Y entonces tú ves... Y te presenta una caraja... Y tú dices, pero esta caraja es igualita a tu mujer, mi amigo anterior. Te maltrata, te jode, te manda a callar alante de la gente. ¿Qué coño? ¡No, pero yo me he enamorado! Lo que te gusta es que te den por culo, anda, que te den por culo para allá. Y no nos jodas. Porque hay gente que le gusta que le peguen y lo maltraten y lo humillen. Ah, bueno, entonces, pero para allá. Aléjate de mi besta. Ni me esté llamando para pedirme consejos, ni me... Mira, ¿qué hago yo, Harry? No sé qué hacer con mi vida. Me quiero matar. Mátate. Pero en silencio. Para que no dejes. Y no te vayas a matar en hora pico, ni en día de semana, porque nos arruinas la semana. Mátate para más o menos un día lunes para ver si uno va y ya uno arranca, tú sabes. Porque si no, fin de semana nos jodes el fin de semana entero. Y uno necesita descansar y hacer su fiesta y su cosa. Bueno, una vez que se mate, por ejemplo, un lunes, uno va un lunes, uno llora un martes y allá para el sábado uno se olvidó. La gente ode mucho. No, no, entonces yo veo el caso de Perú. Porque además a mí lo que más me indigna de todo esto es que esa gente en Perú esté contando hasta hoy. Que un voto, que dos votos, que tres votos. Están haciendo, imagínate, casita, 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 casita. Eso no debería pasar. La gente, aunque yo sé, porque la gente me lo dice en las redes, los dos no son grandes candidatos. Pero yo siempre prefiero la democracia. Aunque la otra sea una loca, no me interesa. Pero siempre prefiero la democracia. O sea, yo prefiero cualquier verga, pero que no sea una aina militar. Una aina que uno se pueda sentar a hablar con una gente. Decirle, mire, compadre, la aina está mala, te puedes arreglar, vamos a echarle bola, vamos a proteger esta parte, vamos a hacer aquí. Pero la gente que por lo menos te oiga. Tú no puedes coger una aina que te diga, cállese la boca y usted para el paredón. O sea, no. No, entonces yo lo que no puedo entender es cómo a estas alturas del milenio, de lo que hemos transitado. Todavía esa gente está contando. Y te digo, no me extrañaría porque es que hay de todo en la vida. Que nosotros vayamos alguna vez a algunas elecciones y una vaina que se parezca al difunto, aparezca. Y la gente, yo creo que él es positivo. Porque sí, o sea, los pueblos a veces como que no aprenden. Lo que falta es una rumba, coñazo. Yo no sé, carajo, cómo hay que educar a la gente, que hay que echarle. O sea, yo no sé qué hay que echarle la comida para que despieran. Yo no sé cómo los pueblos, por ejemplo, de Europa no caen en esa vaina. Los europeos como que entienden, coño, este no, este sí. O sea, no sé, le dan cachetada a los presidentes. No sé cómo es la huevonada. A mí, yo me veo con el video de Macron. Le lanzaron ese coñazo. Sin ton ni son. Yo nada más pensaba, si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de darle un cachetón al difunto, pero uno bueno. Que le dejara esa cara temblorosa. Vamos a ver el video de Macron. Este video es maravilloso. Ponme el video de Macron, por favor. Mira esto. Viene corriendo. Buena, buena, buena. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Desgraciado. Tío de puta. Pero es que... No, no. Y que pónmelo otra vez, pónmelo. Es que es maravilloso. Mira. Vamos a correr. Macron deportista, Macron deportista. No, ¿cómo está, muchacho? Bienvenido. ¿Cómo está la cosa? Toma. No me alcanza para la quincena. Y se prende ese peo. No, parece que el tipo le dieron de coñazos hasta el final. A mí me cae bien Macron, pero yo no sé qué le haya hecho a esa gente. Yo no sé. O sea, uno es la cosa que uno vea por fuera y otra cosa que uno ve internamente. Esta semana estuvo bastante movida aquí en Miami porque la verdad, aparte de los de Perú, que tiene su tema y por eso es que te digo a ti, la que me dijo que es Perú, mi amor, no lo dudes. Quédate de una vez, mi amor. Tú quédate y búscate tu TPS. No sé, cásate con... Ay, mira, hay unos muchachos que se ven unas personas buenas. Si ustedes están en una playa de vacaciones y llega una balsa, péguense a esa gente. Hagan un poquito el esfuerzo de agarrar el acento y se unan, se unan a ellos. Cuando digan, ay, llegamos a Tierra de Libertad. Aquí sí, gracias a Dios. Estamos aquí, muchachos. Busquemos a la policía para que nos saquen los papeles. O sea, únanse, métanse ahí. Métanse ahí, que eso es un solo envío. Eso es pum, 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 papel para todo el mundo. Busquen la solución. Yo, la verdad, a mí me angustia mucho el tema latinoamericano. Ya uno no sabe ni qué coño pensar. Los presidentes están locos. La mejor marca de tequeños en la puerta de tu hogar. Arroba Tequemuch US. Ellos te llevan con una cava refrigerada. Tequeños, mandoca, cachapa, arepa. Y todo lo que puedes imaginar de esas cosas que uno extraña de nuestro hogar. Así que no te puedes perder, aparte de todo lo que te nombré, esos tequeños especiales con chía, con queso de guayaba, por favor. Y eso que llegan, la cabita refrigerada, la puesta de tu hogar. La locura total. Y además de eso, un ponqué casero. De esos ponqués de toda la vida que cuando uno lo prueba dice, este es el ponqué de la abuela. Entra en su página web www.tequemuch.com y disfruta de lo mejor de nuestra cocina aquí en los Estados Unidos. Y recuerda, delivery en todos los estados de este gran país.